¡A la vuelta! ¡Qué bate con tu gata! ¡Porque el amor me ganiste! ¡Y nunca me quisiste! ¡A la vuelta! ¡Qué bate con tu gata! ¡Porque el amor me ganiste! ¡Y nunca me quisiste! ¡Oh, oh, oh! ¡No me voy con tu barquilla y yo para ir a contar! ¡A la vuelta! ¡Quiero que te dos no estén mal presionando! ¡A la vuelta! ¡Quieres que me negociar! ¡No me voy con el mundo! ¡Oh, yeah! ¡Y nunca me había ni tres pruebas! ¡Quieres que me quieran! ¡Presionera! ¡Y chula la cachimba! ¡Y esta hora para todos los alceros! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Ja! ¡Porque el amor me ganiste! ¡No me voy con tu gata! Una señorita, la santa, la suerte mata Me da nada que era tira, mi persona es tu vez Y bueno, pues si la santa, la santa Que la tengo tu bala, que le entiendes tu talento Que si la vuelta, que se vio tan santa La suerte es lo que más brinda, va a perder el balcón Y no la escuché aquí, pero por el siguiente brazo ¡Aquí te crezco! El príncipe de la santa, Julián ¡Aquí te crezco! 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 Baila. Dale. Baila. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!